¡No! ¡No, no! Rafa pierde los privilegios de todo, necesitamos hablar como hermanas. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? ¡Bien! No, yo no estoy tan feliz porque este video ya me imagino sus malas intenciones. A Lesslie se le ocurrió una idea que nos metamos al cuarto del otro hermano y encontremos secretos. ¿Qué es eso? Es que Lesslie piensa que todo el mundo tiene secretos escondidos en su cuarto. Los polinesios lo pidieron. ¡Ay, que no es cierto! Siempre le echan la culpa a los polinesios. Y yo les dije, ok, vamos a ver qué hay en su closet. Pero este video no es qué hay en mi closet, este video es invadimos el cuarto del otro hermano. Las manos largas, las manos largas. Oigan, miren, esta es la bola mágica que va a decidir cuál de los cuartos es, ya cada papelito tiene su nombre. Aquí pura cosa real, aquí. Ahí están. El que salga volando. El que salga volando. A ver. El que salga volando. A ver. Una, dos. ¡No, no me salió! ¡No! 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 Vamos a tu cuarto a husmear. Para esto se necesita un equipo especializado. Bueno, pues ya estamos listas. ¿Dónde está? ¡Rafaelo! ¡Ay! Parece como que van a tratar así algún ser extraño de algún otro sitio. Pues sí, pues sí. What the fuck? No sé qué pueda haber ahí, entonces vamos a intervenir ya. ¿Es lista? ¿Es lista? Ok. Bienvenidos al cuarto de Rafa. Espérate, es... ¡Oye! ¡Oye! ¡No peguen! ¡No peguen! ¿Qué minimalista cuarto tienes? Todavía no he tenido tiempo de organizar la decoración de cómo va a quedar. No nos interesa que no hayas organizado. No queremos que metas mano en este asunto. Tenemos un escritorio. ¿Por qué no tiene...? Apareció. Lo escondió, lo escondió. Está del otro lado. Lo volteó, así que Lesslie... Vean, ya el chavo lo perdió todo. Tenemos un regalo. ¡Ay, no lo abierto! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo abierto! ¡No! ¡No! Yo creo que esto tiene una carta de amor. Yo creo que tiene muchos regalitos para las hermanas. Además es una carta de amor. Con mucho cuidado, ¿eh? O sea, ¡llene de Corea! A ver, si encuentras un paquete, no lo abres y no lo abiertas. Es de aquí para que veas. Pero ni siquiera puedo agarrar las cosas. ¡Wow! ¡Ahí está! Es la carta. ¿Está en inglés? A ver, está bien. Tenemos la primera evidencia. Está muy bien guardada como evidencia, me gusta. Oye, sí. Hola. Rafa papá, o sea, opa. I help you like this food from Korea. Espero que te guste esta comida de Corea. Y espero que llegue a salvo la comida. By the way, o sea, como... Además de... Te extraño... Broken Missy. O sea, como... Te extraño demasiado que está broken. Rafa, te lembran en marzo. No. Rafa, Rafa. Porque quería hacer unas historias. Es octubre. Primera evidencia. Cereal de coco, cereal de calabaza y más algas saladas. Tenemos muchas bebidas. ¿Bebidas? A ver, a ver. Lesslie, Lesslie, ¿qué crees? No hay nada para las hermanas. No, no. 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 No, Dios, por favor, no. Nos llevamos esto como evidencia. Abrimos el cajón. ¿Qué es esto? Rafael, ¿qué te inyectas? Es para hacer una plantación de champiñones. Oigan, yo quiero ver debajo de la cama. ¡Ay! Eres una metiche ya. ¡Enciérralo! Ya que cerramos a la bestia, podemos revisar. Aquí hay gran parales para que puedas revisar. Son los juguetidos de colección que tenía en su cuarto. A ver, a ver. Vean, a Aria sabe que había algo debajo. Ario, las cenizas de Klein. Guardalo como evidencia. Evidencia. Esto no debería estar guardado. Son las cenizas de nuestra primera perrita salchicha Klein. Se encontró otra cosa, Ivana. Un oso de agulito. Algo no está bien. ¡No! ¿Para qué es esto? Es para evitar abducción alienígena. Pónganlo en la cabeza. Así se usa. Y evitas que te despide el gobierno americano. Lafa, o sea, esto va a evitar que nos abduzcan. Y porque uno tiene 5 y solamente tenemos 2. Aquí quieres proteger y no es a toda la familia. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ya llegamos al clóset. Se dice mucho de alguien por los libros que lee. Encontramos una sección de libros escondidos. No están escondidos, solo que no sé por qué no están ahí abajo con todos los demás. Garden School. Peño de la semilla galáctica amarilla. El libro de la trascendencia. ¿Alguien ya se quiere irse aquí? Crónicas de la historia cósmica. Libro de la iniciación. Terminamos con plantas medicinales y curativas. Parece Rafa pertenece a una secta de abuelas que se quieren ir y trascender. ¿Cuál abuela? ¿Tú sabes que no los he leído y que me los dieron? Bueno, plantas medicinales sí lo compré. Prenzanos. ¡Más queridas! ¡Champiñones! Quiero colchivar champiñones. ¡Sí! No es cámara, ahí tengo un comezón. No hagamos ese servicio. Lesslie. Sí, Lesslie, Lesslie. ¿Qué? Hay pelo. Es mi cabello cuando me lo cortaron. Y no olvides esto. Eres muy trencita. ¿Y luego qué vamos a hacer con esto? Pues no sé. Es un invento de mi vida. ¿Te quieres clonar? Te han guardado el pelo para el ADN. ¿O sea qué? A ver, a ver. ¿Te quieres clonar y trascender? Eso está raro. O sea, como, a ver, decídete. Claro, clonación y trascendencia. No sé, lo mismo que yo me pregunto. ¿Cómo tenía esos temas? Yo a la mano hasta aquí llegué a este cuarto. Otro Rafa Polinesio. Muy bien. ¿Dónde está el yucateco, Rafa? Se cayó. Vamos a ponerlo aquí. Ok, tus hijos, ya llevamos dos de los siete que quieres. Eso está muy bonito. Aparte de la hojita que nos encontramos en Perú, también es tu hija, así que ya llevamos tres. No, estos me quieren imitar a los hijos. Encontré algo. Esto es oro, es el primer borrador del guión de la gira Polinesia. Por si no sabían, existe un guión como una obra de teatro. Con notas. Dice esto, no, no quiero. Y se canceló esa parte. Esto es así de valioso. Nos los vamos a llevar al museo. Vámonos, vamos al siguiente closet. Oigan, vean como me están dejando así en la caja abierta y las mochilas tiradas. Somos equipo de inspección, no de limpieza. Seguimos. Estamos entrando al baño, en el closet de Rafa. ¿Qué es esto? Fashion Shimmer. Bebidas del futuro, vendidas del futuro. ¿Qué es esto? Una mascarilla para la papada. A ver, no entiendo, Rafa, ¿por qué guardas mascarillas en un lugar donde también guardas juguetes y cepillos de dientes? Yo creo que este Shimmer Fashion es para pintar la ropa. ¿Y eso por qué está aquí al lado de las mascarillas? No lo organizan. No, pero no se sabe organizar, pero realmente no se sabe organizar. Eso está normal. Tiene que combinar polvo donde tiene las mascarillas y donde tiene cosas para la ropa. Qué vergüenza, qué vergüenza. Si leyeran lo que dice la esquina del cajón, entenderían. Todo su cajón tiene códigos. Esos son códigos. Es lo que hay dentro de cada cajón. ¡Farmacia! ¡Farmacia! ¿Qué hoy? ¿Farmacia guantes? Creo que tenemos una percepción distinta de lo que es... ¡Farmacia! ¿Y tapelusa? O sea... No están bien organizados, solo son etiquetas fantasmas. O sea, ¿por qué tienes unos chiches? Rafael, ¿por qué tienes para los chiches? Son hombreras. Ah, ok. Dije, wow, hay algo que nos tienes que comprar. ¿Qué teléfono? Son de los desechables. ¿De qué? Vamos a recibir llamada y no quieres que sea rastreado. Es un teléfono de emergencia en caso de que todo falle y colapse. ¿Con quién te comunicas? Con nadie. ¡Está nuevo! Siéntalo, siéntalo. ¿Con quién te comunicas? Se lo vieron los aliens. ¿Los aliens o los ashleys? Ah, los aliens. Está durísimo, Karen. Esa es bolsita peruana. Hay coca. Hay planta de coca. Eso se come en Perú, en Cusco. Rafael, ¿qué? ¡Rafael, no! ¡No! Ustedes saben que eso no es mío. Se lo estoy cuidando una, amigo. ¿Qué le cuidas? ¿Una planta de chaya? No sé qué planta sea, yo solo estoy cuidándola. ¿Por qué cuidas algo que está poscahuado y se va posca? Podría pudrir en una bolsa. ¿Por qué mi confesionario es Selva? ¿Quién te dio esto? ¿Qué, amigo? No lo conoces. ¿Por qué guardas plantas pudridas? Estaba bien cuando la guardé. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? ¡Me está mordiendo! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Me está mordiendo la pierna! ¡Colega! Encontramos en esta bolsa inciensos, varitas de madera. Es que en la India empieza a llevarse los dientes con cepillo. Morden estas cosas. Estos dientes los tienen muy bonitos. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Rocas? Porque estaba muy bonita, esa roca tiene brillante. Eucalipto. ¿Para que no te andes drogando con eucalipto? Como los koalas. ¿Sabían que los koalas están drogados tanto de comer eucalipto? ¿Viste? Sí. O sea, yo creo que es como de la Pachamama, ¿no? Yo también esperaría que fuera de la Pachamama. Sí, o sea, quema el pelo para algo y se da parte de sus rituales. ¡Oye, está muy sorprendido! Hay que ver esos libros, a lo mejor esos libros de trascendencia tienen rituales. ¡Ay, un loco! ¿Qué es esta pipa? ¡Una pipa de calavera! ¡Oye! ¡Me la regalaron! Ni siquiera la he usado, está nueva. ¿Qué tipo de tabaco fumas? Si eso estuviera usado, tendría ceniza. Voy a ver si está usado. ¿Ustedes ven un rastro de algo? Está limpia. ¿Quién te la regaló? Un amigo. Oye, como que tenemos muchos amigos, ¿no? Búscale bien. ¿Qué es esto? Los hombres, cuando quieren al hacerse como los de aladito del pelo, pueden usar una cosa así. Una bolsa. La de un cuarto. De un cuarto de hotel. ¡No! Estoy de seguridad durísima. Otra llave. Rafa, ¿quién es una vida secreta? Lesslie tiene llaves y cosas así. ¡No! ¡No, no! Rafa pierde los privilegios de todo. He estado de cuarto, siento que no conozco a mi hermano otra vez. Ya había inspeccionado su cuarto antes. Pero eso fue la casa. Otra vez no lo conozco. Hay que ir esperando. Los dominos me dicen, voy a ir a correr. O voy a hacer un buen. Hay que hacerlo. Hay que encontrar ese video secreto. Bueno, polinesios, ya acabamos este. No renuncio a este trabajo. Nadie renuncia hasta que me acomode. ¡Ay no! ¡Me jala! Me acomodan esto. Vean lo que me dejaron tirado. Ay bueno, es tantito. Espero que no haya más partes de estos videos y se haya acabado aquí. ¡Nos vemos, polinesios! ¡Ay sí! Falta el cuarto de Karen, falta el cuarto de Lesslie. La verdad es que a mí me gustó mucho esta experiencia. Yo no te conozco. Yo no te conozco. Es una experiencia como si fueras al parque temático. Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así de mucho amor, pongan en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¿Quién será el siguiente esposado? ¿Pero qué eres tú? Pues no sé, tenemos que ver los papelitos. Las odio. Las odio. Las odio. Las odio. Las odio. Las odio. Emuto. Las odio.